Hola, hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en el canal, en esta ocasión con la colaboración del compañero Giovanni Hernández de cómo hacer más rápido nuestro teléfono. Proyecto Ángel te da la bienvenida a un nuevo tutorial. Esperamos que sea de tu agrado. Comenzamos. Hola a todos, soy Giovanni y como ven estoy realizando una pequeña colaboración con el canal Proyecto Ángel. Carpeta, Google. Bien, el día de hoy les voy a explicar un poquito acerca de cómo acelerar su teléfono. Esto se nota principalmente en los teléfonos antiguos y en los teléfonos de gama baja. Y gama media. Los teléfonos de gama media alta y de gama alta o premium casi no se les va a notar nada. Porque ya de por sí son rápidos. ¿Ok? Pues bueno, vamos a comenzar. Primero que nada vamos a ir a ajustes. Pantalla de aplicaciones. Página 1 de quad. Cámara. Galería. Calendario. Cámara. Ajustes. Ajustes. ¿Ok? Ajustes. Busca en la configuración. Sonido. Noticia. Bienestar digital. Cuidado. Bienestar digital. Vamos a entrar aquí a bienestar digital. No, perdón. Ah. Cuidado del dispositivo. Batería. Almacenamiento. Memo. Esto es para que vean qué tanta RAM se está utilizando. Normalmente mi teléfono de fábrica ya estaba utilizando 2.2 GB de memoria RAM. Cuidado del almacenamiento. 40. Memoria. Ahí está la memoria. 2.8 GB de bretaña. Barra 6 GB de bretaña. Memoria. Vamos a ver. Memoria. Memoria. 2.6 GB de bretaña disponible. Tengo 2.6 GB disponibles. 2.8 GB de bretaña. Barra 6 GB de bretaña en uso. Ok. 2.8 GB porque estoy haciendo una grabación. Atrás. Así que vamos. Cuidado del dispositivo. Me regreso. Atrás. Barra de la verdad. A los ajustes. Ajustes. Cuidado. Consejos y manual de usuario. Nos vamos a ir a la parte de hasta abajo. Opciones de desarrollador. Aquí. Opciones de desarrollador. En opciones de desarrollador. En algunos teléfonos, si no es que en la mayoría, no viene esa opción lista. Así que vamos a ir a. Acerca del teléfono. Estado. Información legal. Acerca del teléfono o información del teléfono dependiendo de cómo te lo diga tu dispositivo. Ya que depende de la marca y del modelo. Ok. Entras aquí. Al teléfono. Y buscas la opción información del software. También entras ahí. Y buscas ahí la opción número de compilación. Esto lo tienes que activar siete veces. En algunos teléfonos solo son cinco. Pero en mi caso, cuando lo activé me decía, cuando ya iba en tres, me decía, ya solo te faltan cuatro. Y así conforme vas avanzando, ya solo te faltan dos para ser desarrollador. Una vez que terminas te indica, ya eres desarrollador. Te sales de ahí y vienes a esta parte. Opciones de desarrollador. Opciones de desarrollador. Opciones de desarrollador. Diversión accesible. Ahí está. Esos son audiojuegos diversión accesible. Normalmente tarda hasta tres segundos en abrirse. Dependiendo de. Ok. Entramos ahí. Boiler uno. Boiler dos. Basic run. Recuerda que tienes que suspender el top pack para poder jugar. Inicio de una y. Diversión accesible. Tardó aproximadamente tres segundos en ingresar ahí. Ok. Aptoide. Muy bien. Ahora sí, nos vamos a ir a los ajustes. Traductor. Cámara. Cámara. Calentario. Ajustes. Para encontrarlo. Bueno. Ajustes. Opciones de desarrollador. Estamos en las. Opciones de desarrollador. Opciones de desarrollador. Aquí vamos a buscar tamaño de buffer de locker. Controlador de. Acerca del top. Opciones. Entramos primero. Opciones de desarrollador. Op. Busca. Opciones. Opciones de desarrollador. Desarrollador. Memoria. Aprox. Informe de errores. Aquí hay muchísimas opciones. De preferencia no muevan nada. Porque les puede causar un pequeño problema. No es tan complicado. Se puede eliminar eso. Opciones de desarrollador. Activado. Cambiar. Ahí dice que está activado. Si lo desactiva. Mina todo. Ya hiciste. Así que. Vamos a buscar tamaño. Depende. Mod. Agente. Bloquear. Deporación. Deporación. Rebo. Comando. Acceso. Selección. Forzar. Habilitar. Selección. Esperar. Verificar. Verificar. Tamaños de buffer de locker. 256. Barra. Buffer. Registro. Tamaño de buffer de locker. Esto. Esto. No hace que se aumente más el uso de tu memoria RAM. Ni este. Ni hace que te hackeen. Ni nada de esas tonterías que algunas personas andan diciendo. Solo le dice. Cuánta memoria RAM deben de utilizar las aplicaciones. Si. Alerta. Selecciona el tamaño de logger por buffer. Desactivado. La primera opción es desactivado. Ese no lo debemos de seleccionar. 64K. 64K. Se marcó el elemento. 256K. Está a 256K. Vamos a ver. Un M. En algunos teléfonos solo llega a un M. Pero con eso es suficiente. Principalmente si son teléfonos de gama baja. O antiguos. 4M. 4M. 16M. Y 16M. En el caso de mi teléfono es la máxima. Esto. Puede llegar a causar un pequeño problema. Para las personas que ven. Solo para los que ven. Porque. Como va más rápido. A veces. Cuando están viendo un video en YouTube. O este. Alguna película. El audio va un poco más rápido. De lo que va la imagen. Entonces. En ese caso que les causa un pequeño problema. Ese pequeño problema. A las personas que ven. Pueden regresarse. 4M. En 4M. Y vuelven a su video. Si ya se está reproduciendo de la forma común. Ahí. Lo dejan. En mi caso. Como soy totalmente ciego. No tengo problemas. 16M. Nos vamos a 16M. Opciones de desarrollador. Tamaños de buffer de logger. 16M. Barra buffer registro. Ahora nos vamos a ir al encabezado de dibujo. Y está en el encabezado de dibujo. Ver acto. Mostrar line. Forzar diseño de. Escala de animación de ventana. Escala de animación. Un X. Escala de animación de ventana. Viene a una X. Vamos a entrar aquí. Alerta. Escala de animación de ventana. Animación desactivada. Muy bien. ¿Esto para qué sirve? Por ejemplo. Cuando tú estás. En la página principal. Y. Abres por ejemplo. Tu teléfono. Tus contactos. Es el tiempo que tarda. En. Desarrollarse. La imagen que tiene. En nuestro caso. No nos sirve. Con la discapacidad visual. Escala de animación. 0.5 X. Lo más recomendable. Es ponerla aquí en 0.5. Animación desactivada. Se puede desactivar. Pero. Eso puede llegar a causar. Un pequeño problema. Y no queremos ningún problema. Escala de animación. 0.5 X. Smart controller. Escala de animación. 1.5 X. Para aquellos que quieren. Que se tarde un poquito más. Escala de animación. 2 X. Ok. Nos regresamos. Escala de animación. 0.5 X. Como les dije. Esta es la que vamos a marcar. 0.5 X. Opciones de desarrollador. Escala de animación de ventana. Escala de animación. 0.5 X. 0.5 X. Con esto. Y simplemente con esto. Su teléfono lleva un poquito más fluido. Yo casi no uso talback. Porque se llega a detener un poco. Principalmente cuando abro los menús. Es tardado y eso es molesto. Pero ahora. Inmediatamente hago el gesto. Y ya está. Ya. No tengo que hacer. Ok. Vamos a cerrar todo. Vamos a hacer un bolos. Estamos en diversión accesible. Y vamos a ver cuánto tiempo tarda. Boiler 1. Boiler. Recuerda que tienes que suspender el topback para poder jugar. Muy bien. Puedes pasar. Inicio de una I. Y versión accesible. Como pudieron ver. Tardó la mitad del tiempo que tardó hace rato. Así que. Como ven. Esta opción. Si funciona. Y funciona muy bien. Ahora vamos a los ajustes. Nuevamente. Traductor. Cámara. Ajust. Cámara. Ajustes. Ajustes. Para ver la memoria RAM. Busca en la configuración. Google. Ajustes de. Ajustes. Busca en la configuración. Accesibilidad. Aplicaciones. Cuidado de. Cuidado del dispositivo. Almacenamiento. Memoria. Vamos a ver la memoria. 2.9 Gran Bretaña. Memoria. Memoria. 9. Memoria. 2.9 Gran Bretaña. Barra 6 Gran Bretaña en uso. Ok. Como abrió una aplicación. Aumento. Un megabyte. Como ven. No es nada. No se está calentando a mi teléfono. Ni tampoco me están hackeando. Espero que les sirva de mucho esto. Aplíquenlo. Porque es muy útil. Para nosotros. Pantalla de notificaciones. Ha sido un gran placer estar con ustedes. Pero. Por ahora el tiempo se acabó. Giro automático. Desactivo. Cuídense mucho. Grabar pantalla. Activado. Botón. Si pueden denle like. Suscríbanse al canal. De Proyecto Ángel. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Música. Música.